Yo creo que sí, aquí estamos haciendo un gran esfuerzo los tres niveles de gobierno pero también las universidades y pues bueno la gente se está dando cuenta cuál es la vocación que el gobernador, que el presidente está buscando para la ciudad una vocación de una ciudad turística, una vocación de una ciudad industrial y esto pues en lugar a dudas nos va a demandar pues profesionistas de carreras de ingeniería, de alta dirección y pues yo creo que la gente se está dando cuenta cuál es la dinámica de la ciudad, los jóvenes también y pues donde está el trabajo, donde está el trabajo es en la especialización y hay que buscar la especialización para buscar que todos estos jóvenes puedan las empresas captarlos.